Un adolescente se volvió viral tras celebrar su cumpleaños número 13 con temática del youtuber mexicano Luisito Comunica, quien se enteró del hecho y envió una felicitación al joven cuyo nombre no ha sido revelado. En las imágenes difundidas en redes sociales se puede ver que durante la celebración hubo fotos de la influencer en la mesa, globos de aviones en la pared en referencia a sus constantes viajes y como no podía ser de otra manera, un pastel adornado con elementos referidos al estilo de vida del youtuber. La original temática de la fiesta llamó la atención del propio influencer, quien utilizó su cuenta de Instagram para compartir y reaccionar a las imágenes. La mejor fiesta de todos los tiempos, felicidades a ese crack, escribió Luz Arturo Villar Saudek, verdadero nombre del youtuber. Por otra parte, la publicación de Luisito Comunica alcanzó el millón de me gusta y miles de comentarios aplaudiendo el gran gesto que hizo el youtuber hacia este niño. ¡Gracias!